Mirada Económica Para América Latina Los fondos de pensiones continúan en la mira Tras las fuertes pérdidas que han tenido en los últimos meses Por el presente de los mercados financieros Por lo mismo, las autoridades anunciaron una nueva medida Para aquellas personas que estén próximas a jubilarse Se le está otorgando la posibilidad a dichas personas De seleccionar que sus fondos de pensiones tienen una cuenta corriente especial Y no sufrirá ninguna alteración durante el proceso de pensión Se trata de una nueva normativa que comenzará a aplicarse desde el primero de mayo Y que busca que los fondos que tienen las personas que están por jubilar Se vayan a una cuenta corriente de los fondos de pensiones Mientras dure el proceso de tramitación De esa forma, se evitaría que los dineros se vean afectados Por las fluctuaciones del mercado Estaría más segura por el momento Pero es una ventaja que podría darse Ninguno estamos seguros de nuestros fondos Así que lo encuentro que sería bueno No es suficiente Los fondos, cuánto, en cinco meses ya se fueron todos Esto no resuelve el 100% de todas las necesidades De todas maneras, pero sí, de todas maneras va en la dirección correcta Y es que en la actualidad, desde que se solicita el trámite Dependiendo del tipo de pensión Pasan de uno a tres meses Hasta que se otorga el primer pago Tiempo en que los fondos continúan operativos en el mercado En ese periodo de 30 o 90 días Hemos aprendido a que los valores bursátiles fluctúan mucho Estamos en un periodo muy complejo Y no es bueno que las personas que se van a jubilar Se pongan esa variación De todas formas, esto es voluntario Se espera que a esta iniciativa puedan acceder 150.000 personas al año En el 2019, por ejemplo 123.000 se pensionaron por vejez 12.000 por invalidez Y 21.000 por sobrevivencia Pero, ¿es suficiente esta nueva normativa? Esta iniciativa es como una gota de agua en la mitad de una tormenta La verdad es que puede servir para los A lo más de los 90 días que se demora el trámite de pensión Pero el daño que han sufrido los fondos previsionales Es algo que tiene una profundidad mayor Va bien encaminado Y en ese sentido parece razonable Que en ese momento, en el momento que se decía jubilar Estos recursos pasen a un tipo de cuenta corriente Donde no tengan variaciones de precio los activos Entonces en ese sentido parece bien Una medida que se relaciona Con la propuesta que busca crear el llamado Fondo F Para personas que estén a menos de un año de jubilar Acá lo que se busca Es invertir en depósitos a plazos cortos Para que tengan la menor volatilidad Más que seguir creando fondos Aquí la solución pasa por cambiar la lógica De sistema de pensiones privados De seguro privado a sistema de seguridad social Donde los fondos de los trabajadores Sean cotizaciones de la seguridad social En ese caso podría justificarse Tener un fondo también Con instrumentos más seguros Esa ventanita es la que se está explorando hoy en día Si se justifica o no Abrir además un fondo F Es un tema que finalmente el gobierno está estudiando Y que tomará una decisión En el marco de la reforma previsional Alternativas que nacen para resguardar Los fondos de pensiones Que hoy por hoy también sufren Las consecuencias del coronavirus A la espera de lo que pueda ocurrir En la próxima reforma previsional Eso con el tema previsional Entramos de lleno en la conversación Tenemos como invitado Sergio Urzúa Académico de la Universidad de Maryland Investigador también de CLAPS UC Sergio, bienvenido A Canal 24 Horas a Mirada Económica Estás en Estados Unidos Si no me equivoco Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación A ver, Sergio Venimos saliendo de una semana De un mes Pero sobre todo la última semana Con muchas noticias Mucha convulsión a nivel mundial ¿Cómo viste tú este tema del petróleo? ¿Qué tanto ha traído noticias? El efecto en nuestro país ¿Qué está reflejando Lo que está sucediendo con el petróleo Respecto a la incertidumbre mundial? A ver, nosotros llevamos Aproximadamente tres semanas De lo que uno podría pensar Es un activo de recuperación Muy leve Pero caracterizado Con algunos indicadores bursátiles Con números positivos Con una tendencia Si bien leve Al alza Y con una reducción De la volatilidad En los mercados Esto había sido una locura Durante Durante Marzo Abril Por lo menos La última semana Se ha tranquilizado un poquito ¿Ok? En ese contexto Hay que entender Que El impacto Que tiene El virus Las medidas Para contener El contagio Golpean muy fuerte La demanda Y lo que ha pasado Con el petróleo Es que más allá De esta tranquilidad Aparente De los mercados Bursátiles Lo cierto Es que Los mercados mundiales En el sector real ¿Cierto? En todos los países Se viene cayendo De forma muy importante Está afinado completamente Y por lo tanto Lo que ha pasado acá Es que hay un exceso De oferta De barriles de petróleo Y ante eso Los mercados Han reaccionado Con Un desplome En los precios Eso ocurrió Con Algunos activos Futuros En términos técnicos En los mercados De metales En el cual Se transa El crudo Pero es una alerta A todo el mundo De que El frenazo De esta economía Es muy potente Es muy importante Que más allá De esta tranquilidad Aparente Hay unas fuerzas Del mercado Por abajo Que nos indican Que esto viene Muy frenao Y que por lo tanto Este precio Esta caída El desplome El precio del petróleo Nos refleja Esa realidad Y realidad Que para Chile Puede ser buena noticia En cuanto a que El precio de la benzina Puede ser bajo Pero por supuesto Cuando tú tienes Un país Que está Bajo cuarentena O zonas Con bajo cuarentena La gente puede darle Un poco lo mismo Porque simplemente No puede salir Sergio A ver Hemos conocido Las últimas horas Cifras respecto A la petición De seguro De desempleo Por ejemplo En Estados Unidos Una cifra Que es Que da escalofrío Si uno dice Es la primera economía Del mundo 26 millones De peticiones Casi 27 Durante las últimas 4 o 5 semanas Creo que está reflejando Eso en Estados Unidos Qué efectos puede tener En términos políticos No solamente En términos económicos Que ya lo estamos viendo Insisto en el punto Estamos hablando De la primera economía mundial Mira Estados Unidos Tiene un mercado laboral Que está sufriendo Los embates De las medidas Para prevenir el contagio Las cuarentenas En distintas ciudades De Estados Unidos De distintos estados Se han notado Y eso se ha traducido En una caída Muy importante En la actividad económica Y como tú bien decías André En una reducción Importante En el empleo Estos son 25 26 millones De personas Que han Solicitado Estos beneficios Nosotros estimamos En Estados Unidos Que el nivel De desempleo Que vivía El último dato Está en torno Al 4 o 4% Para marzo Pero marzo No refleja Esta realidad Alcance Prontamente Los dos dígitos Y que probablemente Esos dos dígitos Se mantengan Durante todo el 2020 Esa es la realidad Desde el punto De vista político Que acá hay un ángulo Muy interesante Esto significa Un cambio Monumental En la carrera Por la elección De próximo noviembre La elección presidencial Acá en Estados Unidos Que va a enfrentar Al presidente Trump Con el candidato Del partido demócrata Ex vicepresidente Del presidente Obama Joe Biden Antes de esto La verdad Que las condiciones De Trump Para ser reelegido Eran óptimas Más allá Del contenido De su mensaje La verdad Que desde un punto De vista económico Los números Avalaban A su candidatura Bueno Eso cambió Totalmente Con desempleo Con una economía Que está implicada Con mercados Bursátiles Que están Aún Muy afectados Por esta situación Probablemente El presidente Trump Enfrenta Un escenario Mucho más negativo Más De alta incertidumbre Respecto a su posibilidad De ser reelegido El próximo noviembre Sergio Conforme van avanzando Los días Conforme vamos Sabiendo más De la pandemia Las informaciones Que entregan Infectólogos Epidemiólogos Autoridades sanitarias La OMS Como que Las proyecciones Respecto a lo que va a suceder Económicamente Cada vez Se ve como El hoyo se ve más profundo Lamentablemente Ya a nivel mundial Se habla de que Esta va a ser La peor crisis Desde 1929 Desde el gran golpe Que fue la mayor crisis financiera Que conozcamos Prácticamente en la historia Aquí en nuestro país Lo dijo la semana pasada Ignacio Briones Esto va a ser muy similar A lo del 82 Que vimos Y todo lo que trajo Para nuestro país ¿Tú lo ves O haces un análisis En torno a eso? ¿Van a ser golpes económicos De ese nivel? Sí Yo creo que Lo que vamos a observar En Chile Va a ser una caída Muy importante Algo que no hemos visto En casi cuatro décadas Una reducción Que creo que va a ir Más allá del 2% Que es lo que estima Hoy día El Ministerio de Hacienda En su estudio Yo soy más cercano Hoy día En función de la cifra Al 3, 3,5 Hay por supuesto Escenarios Que son más catastróficos Todavía Y la incertidumbre De esto Es propio De la incertidumbre Del virus Que ha atacado Al ser humano No sabemos muy bien Cuánto dura Cuál es el ámbito De contagio Cuánto esto afecta A grupos específicos De la población Niños Ciertos adultos mayores Sabemos que ahí Hay un ámbito De mucho riesgo Y lamentablemente Seguimos con Con esta incertidumbre Y esta incertidumbre Simplemente nos dice Que desde el punto De vista económico Vamos a tener Que anticipar Una situación Extremadamente negativa Para Chile Y para el mundo Estados Unidos También Las proyecciones Que uno empieza A observar Tiene un rango amplio Que van de Incluso de caída De más de dos dígitos Que Estados Unidos No lo ha visto En su historia Aquí remontarse A la gran depresión Para cosas así Hasta caídas En torno al 4 o 5 Ese golpe Para efectos De la economía mundial Estados Unidos No es un fuerte Un fuerte y potente Motor de crecimiento Para el mundo Para el mundo Es muy importante Y para Chile Lamentablemente Eso simplemente Va a significar Un doble desafío No solamente Enfrentar La crisis local Producto De este Infame virus Sino que también Los impactos mundiales Que esta situación Están significando Así que A los compatriotas Solamente Desearle Ánimo Y tratar de traducir Esta incertidumbre En riesgos Que es un poco distinto Los riesgos Se pueden controlar La incertidumbre Aquí es agregada Pero los riesgos Son individuales Acá hay un tema De responsabilidad Social por supuesto También económica Individual Que es muy importante Estos no son momentos De ser responsables Socialmente Y económicamente Hay que tratar De ser muy ordenados Mantener las cuentas Con lupa Que los números Calcen Porque probablemente Lo que vamos a observar Durante los próximos meses Va a ser una situación Que hay generaciones De chileos Que no conocen Que no han vivido Y que por lo tanto Van a tener que aprender Lo que significa La escasez La pobreza Y lamentablemente La falta De servicios De productos básicos Por primera vez Hay una discusión La semana pasada Lo conversamos Por ejemplo Con Axel Christensen También desde Estados Unidos El rol del Estado El rol del Estado Aquí se ha visto Que en todo En nuestro país En Latinoamérica En Europa En Estados Unidos El rol del Estado Está siendo vital Como el que está De alguna manera Reanimando O va a servir De reanimador De la economía Ese rol del Estado Entrando casi A una discusión Ya también ideológica ¿Tú crees que se va Va a mantener Va a ser Va a ser coyuntural Algunos hablan De que esta crisis Va a ser en forma De B corta Otros dicen Que en forma De U Y eso va a depender También del tiempo En que el Estado Sea un protagonista Fundamental Aquí el Estado Juega un rol esencial El Estado Está hecho Para esta circunstancia El sector privado Está golpeado Tiene imposibilidad De acción Está golpeado Por las medidas Que el Estado Ha tenido que tomar Para contener La propagación Del virus Y por lo tanto Acá hay una responsabilidad Del Estado Indudable Y en todo el mundo Tanto desde el punto De vista De la política fiscal Los esfuerzos Que puede hacer El Estado En términos de transferencias Para familias Para empresas ¿Cierto? Pequeñas y grandes Como monetario ¿Cierto? La acción Del Banco Central En términos De mantener La liquidez Son esenciales ¿Cuánto esto va a durar? Lamentablemente Los tiempos Los pone el virus No nos pone La economía La economía responde Baila A los tiempos del virus Lo que creo que sí Es muy importante Y vuelvo a un elemento Que te mencionaba anteriormente Es que Aquí hay que ser ordenado Y el Estado También tiene que ser ordenado En este contexto De por supuesto Mayor gasto Pero en ese contexto De mayor gasto Porque esto probablemente Se va a prolongar Más allá De lo que nosotros Tenemos Que hemos anticipado Producto De esta incertidumbre El Estado El Estado tiene que mantener Las cuentas Si bien están Reflejando un esfuerzo Lo más controlada posible Porque tú no sabes Cuando esto va a tener Realmente va a explotar Y si tú Equivocas El momento Te puedes perder Opciones Y acciones De políticas Que sean necesarias Para determinado evento Y por lo tanto Aquí también Hay un llamado De responsabilidad En el contexto De esta pandemia ¿Cierto? De esta crisis sanitaria Es que no sabemos Cuando realmente Se van a tener que Concretar Todos esos estudios Tenemos que ir a la primera Pausa aquí en Mirada Económica Volvemos en segundos Con más información De la economía Esta conversación Con Sergio Urzúa Volvemos a Mirada Económica Estamos conversando Con Sergio Urzúa Académico de la Universidad De Maryland Estados Unidos También investigador De CLAPES UC Sergio Estamos conversando Antes de irnos A la pausa Sobre el rol del Estado Y te quiero preguntar También por el rol Que ha cumplido El Ministro de Hacienda Ignacio Briones Las medidas económicas Obviamente de la mano Con el Presidente Piñera Pero ¿Cómo has visto Lo que ha planteado La moneda Por lo menos Como estos primeros Dos paquetes económicos? Porque uno piensa Y asegura Que van a venir más Obviamente Bueno, sí, claro Lo que ha hecho El Ministro Briones Es básicamente Echar a andar Todas las acciones Del Estado Conducentes A poder aliviar Lo que significa Este contagio ¿Cierto? El virus Tanto desde el punto de vista Del apoyo Al empleo Que aquí va a ser Fundamental El impacto Que tiene La contención Del virus Sobre el mercado Laboral Lo estamos viendo Con las cifras De peticiones De seguros De sentidas De la dirección Del trabajo Eso es una Hay que anticiparlo Y creo que en ese sentido La autoridad En este caso Ha anticipado Precisamente Esa situación Eso se va A sentir Muy pronto Desde el punto de vista De la empresa Acá Que duda cabe Que hay que Tratar de ayudar Al sector real De la economía Donde están Las fuentes De empleo Que es lo que genera Al final del día La posibilidad De contratación Y por lo tanto Yo veo Con bastante Buenos ojos La intención Las medidas Para efectos De poder Apoyar A aquellas empresas Que iban a sufrir Una caída Brutal En su demanda La posibilidad De tener Cero ventas Durante No solamente Varias semanas Y eventualmente Varios meses La posibilidad De apoyarlo A través De transferencias A través De créditos Blandos Eso parece Hoy día Esencial Es además Consistente Con lo que está Haciendo La mayor parte Del mundo Que tiene Conciencia De lo que Significa Este virus El único punto Que acá Hay que insisto Las medidas Del Estado Son muy Importante Creo que En ese sentido Chile lo ha hecho Bien Lo que va a ser Fundamental Es además Tener muy claro ¿Cierto? Seleccionadamente Transparente En mostrar Cuánto va a costar Cómo se va a financiar ¿Cierto? Cuál va a ser El impacto De largo plazo De esto Porque no nos Engañemos Los esfuerzos Que se están Haciendo En esta circunstancia Sumados A los esfuerzos Que ya se habían Realizado A partir de La situación Que vivió El país En octubre Noviembre Diciembre Y parte de enero ¿Cierto? Va a significar Una mochila Muy importante En el largo plazo Y eso se va a tener Que pagar Esto que se está Haciendo ahora Es un esfuerzo Monumental Que va a requerir Un esfuerzo Monumental En el largo plazo Estos niveles De gasto No se van a poder Mantener En el largo plazo Es necesario Que la clase Política El Congreso Los parlamentarios Tengan conciencia Respecto de esto Y que controlen Su instinto ¿Cierto? De gastar Para efecto de todo Los recursos Son limitados Siempre son escasos Y aquí lo importante Es priorizar Y creo que De esa perspectiva Lo que ha hecho La autoridad Es apuntar A donde hoy día Están los daños Más importantes Ya veremos En el largo plazo Pero en ese largo plazo Va a ser muy Insisto No quiero ser majadero Pero va a ser muy importante Tener claro Cuánto costó Dónde están Los recursos El financiamiento ¿Qué cosas están Bajo la línea Y sobre la línea Aquí hay un tema Técnico muy importante Pero hay cosas Que no entran En las puestas fiscales Porque van Bajo la línea Es un tema De creatividad Contable Que hay que empezar A sincerar Porque muchos gastos Que vivían No son Ni siquiera Entran en el presupuesto Hay que tener claro Cuánto va a costar Sergio también hay una discusión Que va entre Lo económico Lo político Lo que traíamos La discusión Que traíamos Antes del coronavirus La discusión Constitucional La discusión Sobre reformas Profundas En nuestro país ¿Cuánto va a cambiar Esa discusión A tu juicio Con esta pandemia Dependiendo Cuánto golpee La economía Pero cuando volvamos Cuando volvamos Del coronavirus ¿Cuánto va a cambiar Tu crees La discusión En nuestro país? Bueno va a depender De la profundidad Y el impacto Que tenga esto Sobre la población Creo que Lamentablemente Va a haber Mucha gente en Chile Que lo va a pasar Muy mal Producto de esto Esto Creo que además Va a ser prolongado No va a ser una cosa De semana Sino que esto Se va a extender Durante varios meses Cuando llegue el invierno Eso sería Lo esperable Lo esperable En esas circunstancias Creo que Aquellas personas Que miraban A Chile Como un modelo fallido Que miraban La necesidad De Reconstruir Refundar todo Probablemente Se van a encontrar Con la sorpresa Que producto De esa institucionalidad Que existía De esas mismas reglas Que probablemente Generaban Malestar ¿Cierto? Van a ser aquellas Que los puedan Permitir Solventar Este Este cataclismo Chile hoy día Tiene una posición Única en América Latina Para efectos Hacerse cargo De este problema Tiene recursos Tiene ahorros Y eso Y eso No es Una cosa circunstancial Eso se produce Por la construcción De un sistema Económico De reglas De cuentas De ahorro De seguros ¿Cierto? Que De nuevo En el contexto Latinoamericano Se distingue Hay que empezar A valorar Esa situación Yo creo que Lamentablemente Esta Esta Situación Va A Permitir En lo traumático Cierto Y lo grosso Que puede hacer Reconocer Valorar más Muchas de las cosas De los logros Que ha realizado el país Y que desde afuera Se están empezando a mirar Esto por supuesto Está partiendo Hasta el momento Chile Aparece como uno de los países Que ha manejado La situación De mejor forma Estamos al principio Del partido Pero Por lo menos En este instante Chile parece Que está jugando bien Y está jugando bien No porque Esto sea una cosa Insisto Circunstancial Está jugando bien Porque entrenó Por mucho tiempo Para efecto De hacerse cargo De este tipo De circunstancias Y eso la gente Lo va a empezar A valorar Los pifieos Yo creo que van a pasar A ser aplausos Si es que efectivamente Esto se mantiene Y se lleva De la forma Que se ha llevado Hasta ahora Sergio Tú hablamos Hace un rato En términos de empleo Quizás Es el ítem Que más Más sensible Por lejos En toda esta discusión Ya las previsiones Se habla de Que nuestro país Podría llegar fácilmente Al 14 15 Incluso Algunos dicen 18% ¿Tú crees ¿Tú crees que va a andar Por ahí En términos de Desocupación Para nuestro país? Sí Mira Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que vas a tener Vas a tener Un aumento Muy importante En el desempleo Sorprendería muchísimo Que no fuese En estas circunstancias Yo creo que Va a ser muy difícil Tener una recuperación O evitar el impacto De esto Sobre el mercado laboral Van a haber sectores Que van a estar muy afectados Todo el ámbito De servicio Va a tener Un impacto importante Ya lo hemos visto En restaurantes Por ejemplo Que han sido parte De esta discusión Hoteles Por supuesto Que es un rubro importante El turismo Creo que ahí Vamos a tener un impacto Tenemos que ir cerrando Muchas gracias Por esta conversación Por estos minutos Con Mirada Económica Con Canal 24 Horas Un gran abrazo Y obviamente Ojalá que salga Lo mejor Para nuestra economía En este camino difícil Que se viene Que tengas una muy buena tarde Absolutamente Muchas gracias a ustedes Por la invitación Un abrazo Así vamos cerrando Este Mirada Económica Sigue la sintonía De Canal 24 Horas Porque aquí Siempre es hora de noticias Mirada Económica